Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Nanasi y estamos en un nuevo vídeo de Goldfit y espero que os guste mucho este nuevo mapa Así que, no me enrollo más y en otro vídeo ¡Estoy a topo! Nanasi no grite Lo bueno, bueno, me ha dejado sordo, eh Nanasi no grite Y eso que lo cuesta el megáfono Adelante, señoras, braga 3 euros, braga 3 euros A 3 euros Vamos, 3, 2, 1, venga, vamos allá, hombre Ahora estamos en las minas de Moria Adiós, ¿otra vez? No, esta es la minas de Moria, esta es otra Eeeh, copyright, copyright, copyright Nanananananana Pe, pa, 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 pipo, pipo Vale, vamos a quitar la musiquita, venga No, yo lo he quitado, lo he quitado Hombre, si no me sale el copyright por la de Pinflow ya no me sale por ninguna, vaya ¿Qué hacéis? 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 ¡Ole! ¿Qué hacéis? ¡Eh, la plantita! ¿Qué tal? Muchas gracias por pasarte ¡Gira! ¡Ay, la planta, tío! yn! X4 ¡ submit del medio, Gracias Guy! ¿Estáis en el puto medio? ¡Oh! ¡Casi la meto! ¡Casi la meto rebotando con Goblin, chaval! Hubiera sido epiquísimo Grande tú, Revil, grande tú Qué vergüenza Muchas gracias por ese like al stream, Leonel ¿Qué mereces? ¿Qué es esto? Yo soy banano, así Siempre melón Siempre melón La primera, chaval Siempre melón, tío Es la táctica, siempre a la izquierda Adiós, Ever A ver esto Venga, dale F F, ay, 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 ay Eh, lo estoy dando a hackear, madre mía Voy a probar Adiós ¡Ah! ¿Qué es rata? ¿Qué es rata? Le mando a volar Le mando a volar Estaba esperando A que la plata se quitaran Ibas tú y me empujas Escucha Ha sido sin querer totalmente Lo sé, lo sé O no Uy, me he caído Bueno Nunca lo sabrás Ya, eso Fatal, 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 fatal Al medio Al medio, Housey Al medio, Housey Te espero aquí, Silver Te espero en tu casa Partiéndote la boca Un buen gusto ¿A qué hora quieres? No No Ahora Escucha ¿Quién ha sido el hijoputa? Yo estaba abajo Llevo seis tiros Para... Godi Voy a por ti Bueno Declaración de guerra Declaración de guerra Voy a por ti Bueno, bueno, bueno No Muy fuerte Y ahí está, venga Bueno, Silver Uy Nueve Casi Llevas siete En el culo Se te mete Pues maldito ¡Oh! Bueno ¡Eh, Dios mío! Bueno, ya ¡No, Dios mío! Bueno, bueno, bueno Lo movemos Había que le relajara ¡Ah, tomamos el culo! Por ahí ¡Winu, Winu! Aquí, y ahora Vale, ya lo he visto Ahí, sí ¡Ale, empújese! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Olé! Quizá Esa no haya sido la idea Pero ¡Jopetas! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora tú Me cago en todo Ha costado En cuatro Suerte, tíme Me he enganchado a Godi De milagro, chaval Ha tirado en cuanto ha podido ¡Hombre! Está huyendo de ti ¡Míralo! Lo he reventado, ¿eh? ¡Ah! Empújame ¡Ah! ¿Soy el único al que no le aparece En cuanto lo han hecho los demás Arriba a la izquierda? A mí sí me sale A mí me sale Pues yo Yo lo tengo abugadísimo Entonces, a mí no me aparece Bueno Desconectate, a lo mejor ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Uy, uy! ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno ¡Ah, no! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué coste que has ido? ¿Adiós? ¡Eh! ¡Ah, sí lo muevo! ¡Ah, sí lo muevo! ¡Uy, bueno, bueno! ¡La piedra! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi se va! Bueno, voy a golpear a esperar, ¿no? ¡Agodi! 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 ¡Le iba a meter un día! ¡Una pata en el pescuezo! ¡Sí, sí! ¡Se la está jugando! ¡Se la está jugando! ¡La nueve, vaya! ¡Sí, para abajo! ¡Para seis! ¡Adiós! ¡Uy, un tremendo se ha pasado! ¡Esta es una vez peor de, eh! ¡Yugo! ¡No, no! ¡Uy, perdón, Silver! ¡Eh, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Esperada! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Qué empujones tú! ¡Que yo llevo nueve! ¡Es que me está esperando algo, tío! ¡Uy! ¡No, no, no! No te está esperando, lo que pasa es que le he dado yo para que saliera afuera. ¡Maldita! ¡Once, tío! ¡Once! ¡Bueno! ¡Oh, pues par! ¡El par era once! ¡Pues bueno! ¿Qué dices? ¡Sí, sí! ¡Yuu! ¡Abajo! ¡Bueno, bueno! ¡Ah, se le gozó, se le gozó! ¡Veo! ¡Algo ya lo salto! Espera, espera, espera. ¡Ahí! ¡Oh! ¡No lo sabía! ¡Nanasi, eso no ha tenido ni puta gracia! ¿Cómo que no? ¡Ha sido súper bien, tío! ¡O sea, soy el único! ¡Oye! ¡Es que no hace perrería, tío! ¡Soy el único que no hace perrería y me la estáis liando, tío! Y ahora no... ¡Uf! Escucha, yo a ti no te he hecho ninguna todavía. Yo tampoco, ¿eh? ¡No tienes gracia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ocho, lo podría haber hecho en seis, tío! ¡No te he hecho ninguna todavía! ¡Tú ya me han hecho dos, Godi! ¡No me jodas! ¡Godi, sí! ¡Godi se la está jugando de una forma hoy, chaval! ¡Ja, o sí, tío! ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Eso ha sido la gravedad! ¡Esperate, que tiran a Nasi, ahora tiro yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que hay cola, eh! ¡Bueno, bueno! ¡Hoy acá, hasta luego! ¡Chao! ¡Voy a quedar aquí! ¡Soy el listo! ¡Sí, para aquí! ¡Hostia, bueno, Dios! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Madre mío, chaval! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, José! ¡Para allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Crees que Godi se enfadará mucho si lo esperamos aquí, Housy? No, aquí yo creo que no, que no le puedes tirar, ¿eh, aquí? ¡Ahí hay paredes! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bueno, que lo metes! ¡Que me mete! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pá dentro! ¡Oye todo para dentro! ¡Bien, todo el 7! ¡Revil, muchas gracias, tío! Os he dicho que el Pokémon XD creo que voy a subirlo cada menos tiempo, porque como no tiene muchas cositas, siempre he hecho. Pues se fue en el chute, yo me he fiao. ¿Siempre es este? ¡Ya por este! Vale. Bueno, bueno, ahí es que el malo, ¿eh? Bueno, por qué, por qué, por qué. ¿Qué haces? ¡Ay, no se puede! ¡Ah, que hay que subir, hay que subir! Hay que darle súper fuerte, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! Pues le he metido, le he acabado de meter una hostia, chaval, cumbia. ¡Madre mía, qué bestia! A ver, aquí es súper fuerte, ¿eh? Eh, no, 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 no es súper fuerte, ¿no? ¿Cómo que no? Para nada, sí. No es súper fuerte, ¿no? ¡Bueno! Hola, hola, hola. ¿Y la hackeada de Godi, chaval? Madre mía, ¿tú? ¿Cómo se habla? ¡Ay! ¡Hostia! No me voy, tú. Ahí. Ahí. Y ahí, para dentro, venga. No, vale, voy a dejar de intentar hackearlo. Dios. ¿En tres? ¿En tres? Tú la has hackeado de una manera. Porque la hackeado, tío, me cago en la puta, estoy pegando todo el rato aquí en el carrito. Esto es inhackeable. Esto es indignable. Bueno. ¡Ay! Pensaba que me empujarías, ¿verdad? Pues la partida se me ha ido a mí en este, ¿eh? Tres de vuelve. Tres de, catorce. No, quince. Vamos, yo digo quince. ¿Qué decís vosotros? Quince, ¿ves? No, yo digo quince seis, vale. Uy, uy, uy. Yo soy tú y voy a ir a fallar una más para no ir a CXC. Es que es tontito, no sabe callarse la boca. Ay, Dios mío. Bueno. Cuidado, cuidado. La juega, diga, puedo apuntarme. Es que me da alguno, coño. Que hay una mano ahí, eh, cuidado. Oh, sí. How, sí, how, sí, tío. Ahora voy yo. ¡Hostia, la mano! Cuidado, si lo he dicho. Que no veía yo con la mano. A ver la mano, espérate. Es enorme, tú. Es Julka. Ahí. Ahí, bien. Uy, casi la me dio. Tenga, que llegas. En cinco. En seis. Madre, en la vida, chaval. Eso no funciona conmigo. A un ladrón le va a enseñar a robar. En ocho. Está ahí atrás, eh. ¡Oh! Bueno. Ahora sí. Ahora se entiendo, ahora se entiendo. ¡Ah, Dios mío! ¡Pum! ¡Qué asco! Estos se me dan fatal. ¿Nosotros? ¿Te amigas he hecho, Howsy? Sí, en dos. Madre mía, chaval. Qué buena. Qué bueno eres, joder. Qué bien te he enseñado. A no ser. ¡Venga, Anansi! Tú puedes. Se me dan fatal estos. ¡Pum! ¡Fuerte! No, muy flojo mucho. No. Eso ha sido... ¡F en el chat! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Anansi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ana, sí que llegas! A no ser. A no ser. ¡No! ¡Qué pasaste a un río, chaval! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, bueno! ¡F! Estás llegando golpes tú. ¿Se va a 14? ¿Confirmamos los 14? ¡No, no, no! Yo lo confirmo. Yo digo los 13. Yo digo 13. 13. No, no. Escucha. ¡14! ¡No! ¡No! Ahí está. Vale, Adrián, muy buenas. Oye, ya se ha subido eso, Adrián. Vamos. Es que tengo ganas de probarlo. Bueno, chicos, vuelvo. Bueno, hay que ir al lado. ¡Hala! ¡Oh, la pared tú! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Oh! He pegado en el borde. Y no hay que... No pasa nada. Bueno, Eric. ¡Adiós! ¿Por qué me ha echado? Si estaba arriba. ¡Oh, gracias, Silver, gracias! Esto ha sido muy legal, ¿eh? Hay que caer directamente. ¡Oh, gracias, Cotty! ¿Cómo que cae directamente? 80 tiros. Tienes que quedarte a... Aquí no, aquí no. Bueno, a ver si caes, sí. No, porque... ¡Oh, de ahí para adentro! ¡Uh! Ahí no, en teoría, no se podía quedar. ¡Buenísima, javos! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, chaval! ¡Cómo hackeado! ¡Adiós! ¡Oigo! Bueno, bueno, bueno. Godi, que me lo veo venir. Es que me lo veo venir. ¡Fuera, fuera! ¡No! Y me paso... ¡Ahora, tu juego! ¡Abro! ¡Hostia! ¡Abro! ¡Dale, fuerte, hombre, Silver! ¡Fuerte! ¿Fuerte desde aquí? ¡Venga, por supuesto! ¡Dale, fuerte! ¡Ahí, ahí está! ¡Uy! ¡Espérate, más fuerte, más fuerte! ¡Fuerte a Godi! ¡Uh, lo he metido! ¡He metido a Godi! ¡He metido a Godi! ¡Qué bueno, tío! ¡He metido a Godi y no entro yo, tío! ¡A la mierda! O sea, al que nos está jodido todo el rato, güey, lo meto desde la primera vez. ¡Queréis superar los 15, hombre, por supuesto, Godi! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! Y ahora confirmamos los 14. ¡Bueno! Bueno, los 14, los 14, se confirman, se confirman... ¡Uy, los 14! ¡Uy, se confirman! ¡Uy! ¡Buena, buena, buena! ¡Se han confirmado! Eh, aquí hay muchos caminos, ¿no? ¡Ah! 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 ¡No me lo creo! Bueno, 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 bueno. ¡Ah, me quedo aquí! ¡Qué es ahí! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Vetas! ¡No me lo creo! ¡Venga, ya! ¿Embujáis? ¡Veta al otro lado! ¡Veta al otro lado, desgraciado! ¡No, pues! ¡Oh, los tendrían todos hackear! ¡Madre mía! ¡No! ¡Qué atrevido! ¡No, es que yo no sé cómo! Vale, pues mira, voy a hacer esto. ¡Ponte medio de la rama! ¡Después de 7 tiros haciendo el imbécil! ¡Exacto! ¡Después de hacer 7 el imbécil, pues! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Echo! ¡Pues Silveira ha fallado! ¡Sí! ¡He fallado! ¡Te he visto! ¡Bueno, yo en 10! ¡Yo en 10! ¡Oh, queda bastante guay! ¡Adrian! En cuanto tengas, mándamelo y intento ponerlo ahora en el directo. Eh, esto... ¿Recto, no? Bueno, perdón, José. ¡Va bien, cuidado con las flechas, tú! Bueno, 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 cuidado, cuidado, cuidado. ¿Se pueden atravesar las flechas? Pues liada, ¿eh? Bueno, estáis en medio todos. Eh, cuando quieras housing. ¿Ya? No, yo estoy bien aquí. Yo estoy bien aquí. Bueno, pues nada, pues nos quedamos. Cuidado, cuidado con las flechas, ¿eh? ¡Hoy, gracias! ¿Qué tal, Silveira? ¡Oh, me empujan, me empujan! ¡Oh, gracias, Silveira, hombre, te debo una! Bueno, 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 está. ¿Dónde hay que ir? ¡Hostia, va! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Tú no has visto nada, Ana, Ana, sí! ¡No, no, 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 nada! ¡Tira, José, ahí, 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 pero... ¡Oh, espectacular, chaval! ¡Espectacular! ¡No, no! ¡Es por el borde, Godi! ¡Ah, no le cuenta! ¡Uy, qué suerte ha tenido! ¡Tira, tira, corre! ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un hack esto! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? ¿Qué ha pasado, Housey? ¿Qué ha pasado? ¡Buah, qué quedarle fuerte, eh! ¡Bueno, la flecha, la flecha! ¡Esta es la mía, esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Uy, me he quedado aquí! ¡Eh, me he pasado! ¡Hola, José! ¡Hala! ¡No me digas José, tío! ¡Housey, te he dicho! ¡Qué parece que dice José! ¡Hola, José! ¡Yo como que José! ¡Oh! ¡Eee! ¡No puede ser donde me he quedado! ¡Teléfono! ¡Mi casa! ¡Teléfono! ¡No! ¡No sé quién era! ¡Ah, que todavía estáis haciendo el maera! ¡Pues venga, Gigi! ¡Esperta! ¿Qué dices, José? ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Me he quedado aquí, tú, arriba! ¡Eagle! ¡Bueno, bueno! ¿Estáis esperando ahí alguien, Silver? ¡Silver está ahí! ¡Ah, no, no! ¡Qué va! ¡Bueno! ¡Qué va! ¡Por ahí, pofía! ¡Que voy a estar esperando ya nadie aquí! ¡Qué cabrón! ¡Que voy a estar esperando yo! ¡Ah, esperadlo! ¡Qué pedazo de cabrón, tío! ¡Hola, Endermite! ¡Qué tal! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡El puente, adiós! ¡Está, manico! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí es correr insensatos! ¡Hola! ¡Ah, no llego, tú! ¡Ah, vale! ¡Qué es para allá! ¡Qué haces ahí con vuestra vida! ¡Bueno, ahí, perfecto! Bueno, yo se le he tirado una vez para tirar a Godi A mí el puente está más complicado ¡Adiós! Eh, vale Eh, suavecito ¿Eh? ¿Seguro? O sea, que no es fácil de fuerza como yo ¿Pero dónde? ¿En la cabeza? En la cabeza ¡Léelo! O sea, ahí lo pone Al caer, caer en la cabeza ¡Oh! ¡Gol de señor! ¡Pum! Y la... ¡No, verás! ¡Buah, aquí a mí se me ha complicado mucho! ¡En 5! ¡En 5! ¡En 5! ¡En 5! ¡Vamos! ¡La cabecita! ¡Ahí está la cabecita! ¡Derrotado! ¡ ughh! ¡No, tú puedes! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, Godi! ¡Adiós! ¡Se le complica! ¡Se le complica ahí! ¡Bueno, bueno! Venga pega uno más Y... Esa es 14 justo, eh Bueno ¿Y qué quieres, tío? Una big middle of the collection So I see you want to stay updated Si me der más Vaya spam, chaval, vaya spam Y para adentro, R, R Pero escucha, merecido, eh Merecido, la verdad House is a un mix ¿Cómo ha podido ganar Nanashi? La pregunta no es cómo ha podido ganar La pregunta es ¿Cómo coño la ha hecho por debajo de 100? Hacks Así que bueno chicos Hasta que ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyar mucho este vídeo Dando un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Activa la campanita para enterar el segundo vídeo Compártelo con vuestros amigos y amigas Y ya sabéis que aquí debajo en la descripción Tenéis mis otras redes sociales para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que es importante Y nuevo chicos Adiós